que pasa tío, colega, dale, dale, no cortes, no buena, buena mira Max, si me ha ocurrido algo, a ver que tal me queda voy a hacer unas cuantas peripecias a ver que tal me va, ya verás y aquí viene lo bueno, un pie detrás, un pie delante y vamos a ello y a más a más gira, mira, mira como gira mira, 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 mira como gira gira y reduce un huevo la velocidad, cada giro que le das se te reduce, vamos si, si y ahora me siento y empezamos de nuevo va, que lo hago otra vez venga, otra vez, monta venga, de pie un pie detrás un pie delante y mira a una mano Max, voy a intentar hacer algún mini caballito tú ven a mi vena hey buena eh, mira ese mira ese buena buena tío el repartidor señor, el repartidor bueno, ha llegado el bombonero, el rey de las bombonas Robito Hans alias el bombonero bueno señores bueno Max, me voy de reparto eso, a ver si llegas muy lejos si me quieres acompañar, te invito si más que nada para ver cuando te caes tú me acompañas con la grabación, ¿no? si ha llegado el rey de las bombonas el bombonero lo bueno será a ver cuando frenas oh, me subo para arriba el bombonero que alegría que al broto otro perrito piloto Max, que me da la risa me lo puedo pegar bueno, venga y a ver cómo descargas que eso cansa, macho eso cansa, vamos muy bien, ahí con el caballito ahí bombona en el suelo y muy bien, venga, cabrón 15 euros venga, luego te doy la propina Max, vamos a por Max, venga bueno Max, vamos a probar ahora ¿qué tal sube y baja estos gordillos? parece que bien a ver, de bajada me voy para el otro lado a ver qué tal va bien, ¿eh? se controla se controla muy bien va va, el último ¿qué te parece, tío? venga, muy bien ¿bien, no? el último, va venga ahí, ahí venga, vamos ahí muy bien, encarando bueno, ¿qué te ha parecido? bien bajo otra vez ya, sin parar venga una buena toma de contacto cuando quieras venga, que voy dale esta vez voy algo más en balaíllo, ¿sabes? venga, bandido ahí estamos ahí estamos muy bien, Maxito muy bien bueno, ahora es el turno de Max va a hacer lo mismo que yo a ver cómo te va Max venga, vamos a hacer primero primero un pie tú tranquilo, que no hay prisa y después el otro la cena espera, tú tranquilo y aquí estamos muy bien, Max muy bien, ¿eh? un poco para la derecha vas muy bien, tío otra vez a la izquierda requete bien, macho muy buena, tío muy buena se te da bien la minibici también, ¿eh? eso es todo, eso es todo, amigos vamos a por más, Max vamos a por más es el turno de Max Max parece que no pero es muy difícil ya lo verás es bastante, bastante chungo ya te lo digo yo cuesta mucho porque no se maniobra mucho con esta bici, ¿eh? es muy difícil se te levanta mira qué ruedas mira qué ruedas claro, son planas completamente planas imposible girar con esto se te levanta y te hace a las mil y una venga, vamos a por más pruebas el turno de Max, señores a ver qué tal le va a ver cómo voy bien, Max esa bici, tío es un todoterreno puro, ¿eh? sí es un todoterreno puro, macho ya está un poco de suspensión, ¿tiene? sí, un poquito aquí detrás pasa que está puesta muy dura pero va bien, ¿eh? tampoco es una cosa sí va bien, ¿eh? sí 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 sí